hola que tal como estáis estamos otra vez en final fantasy 7 dejamos aquí en el templo de los ancianos y vamos a seguir menú, ahora mismo, ok, girar, cancelar, proceder ahora vamos a ver 2, a ver que hay esto está cerrado vale, vengo del 10 menú, salto al pasado, ok, tiempo, acelerar tiempo vale, vamos a ir a vale vamos a ir al 11 joder, qué puntería, tú, los queridos no hay nada qué majo, eh no qué pasa a ver, ahora tenemos que primero mover yo mismo y salto al pasado, aquí vale eh, sí que va, perfecto, vamos vamos a ver el 1 que hay algo hay, a ver que hay un cofre vaya hombre qué casualidad no, ranas, no, por favor no, ranas, no, por favor no, nada venga, matala, una menos matala sí vale, ya no molesta más listo porque está aquí en bañador si se puede saber no sé, pero vamos la he mandado a otro barrio rápidamente me mira una cosa uy, con este quién tiene este, creo ah, pero no tenía ah, pero si tengo esto a ver fuera y fuera 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 tiempo todos mmm Gifrit gravedad no tengo más todos, ¿no? nope vale, suficiente aunque no sé si me vale más la pena tener barrera que tiempo creo que lo voy a poner barrera barrera la tiene este a ver aquí está y tú tienes tiempo te voy a poner barrera barrera a todos me gusta más y a ti tiempo vale a estos hay que ponerle el todos en cuanto pueda vale, a ver hemos visto la 11 la 1 la 2 ok ¿te va a quedar quieto? joder perfecto esto es lo que quería mover no me he equivocado joder bueno, está bien el menú acelerar el tiempo vale vamos a ir al 3 que no eso todavía puedes continuar muy bien yo continuo wow ¿qué pasa con los FPS? madre mía ya pasó no, no pasó vale, sí ya está pasando no sé qué ha pasado pero vamos otra vez ¿por qué pasa esto? ¿qué me das otra vez tío? ¿solo hay enemigos o qué? me voy directamente a la a la que toca porque ¿qué es esto? qué asco ¿qué me haces? ¿qué me absorbes? ¡hala! cojones joder madre de dios ¿qué ha pasado con los lichos estos? joder vaya golpecitos que me tiran a los amigos estos ¿no? no me han mandado experiencia por un tubo vamos a curarnos a ver este no pero cura dos no vale perfecto me está yendo un poco lento el juego no sé por qué ahora parece que es mejor otra vez venga vamos a por el 4 a ver estamos en el 3 habría que ir al 4 vamos a ver si podemos hacer que el minutero esté aquí uno más perfecto ahora mover yo mismo y salto al pasado así vamos venga puedes continuar vámonos para allá de esta manera puedo enterar al 4 y al mire que pasa creo que no porque me he vuelto a sacar ahora a ver que hay en este guarda princesa esto que es puede ser una arma de esta si wow mucha materia a ver vamos a hacer una cosa por ejemplo venga siguiente ahora toca acelerar el tiempo así así que ahora seguimos el 5 el 6 no me vale porque el 6 es donde hay que ir anda mira que bien cinta quiero recordar que era buenísima anti anormalidad me gusta me gusta me gusta me gusta mucho ya no le pueden poner ataques alterados a ver girar esto tiene que estar ahí no venga va párate párate no joder vamos a pararlo aquí dios muy tonto vamos a pararlo aquí ahora si mira perfecto encima venga tira para adelante no me cago ¿esto qué? eh ¿qué está pasando? un bichejo hostia que bien encima si es que se ha regenerado o lo hago voy a topo vamos a probar esto de morfo a ver qué es vaya puta mierda mira es con límite nos ha venido muy bien este límite ahora qué chula la vara qué poquito cura buena vamos a meter un ahí está claro sí venga uno menos vale ya no me pillas más por la espalda amigo creo que AERIS tiene que pegar un poquito bastante más ahora con ese arma ahí está 450 crítico no a ver no es lo que pega la red 13 por ejemplo pero mucho más de lo que pegaba antes si es 13 niveles el turbo vamos a coger este cofre una garra ¿qué es esto? ¿de quién es la garra? debe ser de 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 hostia pedazo de 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 mete un montón pero es que no tiene no tiene materias esto es una mierda me interesa es que mete mete casi el doble a ver pero vamos es que me da bastante hostia vaya vuelta tú vale ya sabemos que tenemos que ir con cuidado no meternos en el secundero bueno por lo menos hemos conseguido vamos a cuando lleguemos vamos a ir directamente al 6 que es donde hay que ir y vamos a dejarnos de perder tiempo esto es un teoría y no tiene que ser un problema les meto bastante más que antes vamos a poner al 13 no no me lo puedo creer que haya hecho esto en serio soy tan tonto macho y es lo que me faltaba por ver pero esto no me gusta tiene que haber una manera es que no me gusta el sistema este porque es una putada es muy fácil cambiar al el target vamos a morirte ya los golpes de Aeris ahora convierten en rana hay otro límite continuemos bueno por lo menos ahora podemos grabar en el anciano que hay aquí vamos a ver si está aquí está bueno grabar y curarnos descansar y ahora nos curamos ahí guardamos la partida que diga perfecto guardado venga vámonos y lo vamos a hacer directamente ya para no tener que estar dando vueltas pero no creo que haya nada interesante aquí 3 2 3 4 5 si me ha faltado una mmm girar ah puedo tirar voy a probar una cosa salto al pasado salto al pasado salto al pasado salto al pasado venga vámonos a ver cuidado que está el secundero ahí no la vamos a liar no pasa tira para atrás ahí tira para adelante que no me vengas a molestar vale perfectus este que le pasa ahí no voy a poder entrar fijo esto se ha cerrado hay que atrapar al abuelete a ver vamos a ver se ha metido por esta y baja por ahí eso se mete en esa esta sale en esta un momento cogemos este cofre un momento de trabajo esto un momento antes de nada el abrigo que hemos cogido hace bastantes capítulos no sé por qué será esto voy a mirar por ejemplo dios a ver a ver lo meto por aquí a ver si lo pille no creo que uy se ha tirado por abajo el cabrón te pille mira que bien descansar y guardar si voy a guardar porque además creo que viene ahora un enemigo bastante jodido no sé si ahora ya pero a punto estoy creo que la otra hoja por aquí no no creo que ha sido por aquí no sé por esto no joder vale estamos arriba no para dentro vale estamos en la sala donde sefirot ha matado bueno ha matado no sé parece que lo ha matado a Sen yep no 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 No, 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 no Y ya están muchos más Sefirot o este es el último ñáquero Sefirot o este es el último ñáquero Sefirot o este es el último ñáquero Sí, es un mago Sefirot o este es el último ñáquero Sefirot o este es el último ñáquero Sí, Cloth, hijo mío El dibujo no da lugar a la duda Vamos a ello Barrera todos Hostia, empezamos Vamos a empezar con los límites Me han pegado un tortazo Y ya está con el límite, ¿sabes? Venga Vamos a empezar con los límites Esto pega bastante, creo Normalmente No me atrevo a hacerle el golpe con las invocaciones que me saqué el otro día La última Hostia Chocogordo Pues no sé si me va a ser alguna vez esta invocación La verdad es que no me acuerdo No, no me sonaba No me sonaba Chino Pues no pega mucho En boca Puedo atacar Por esto Chocobo ya no... Chocomok No pega demasiado Vamos a hacer Odin Odin no se que lo tiene No tiene No tiene aquí el colega Au Odin Odin pega bastante Osea que A ver si le quito suficiente Venga Hombre Pega más el límite de Cloth Tengo que decirlo Uff Me doy una mierda de cura A Eris Wow 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 Joder Pensaba que duraría más Pues nada Venga Allá viene Ya me llamas con lo que sea 3500 de experiencia No está mal Ahora de dragón Esto es Bajamut Puede ser Si Vamos a ponernos Bajamut ¿Qué lleva este? Cruzato Vamos a recuperar Obre mortal Fuego Tiempo Morfo Esto es una basura Yo creo Antes de nada Vamos a ver que tienen estos Es que envenenar no la uso Y Chocomok La verdad es que No pega demasiado Y frito Y frito Un poco Y frito Lo voy a quitar Bajamut Hala ¿Ahora para dónde? ¿Pañá? No creo Así ¿Qué es esto? Estos ruiditos que se oyen Son los ancianos Hablando con Aeris Un Dime Dígame Vamos a ir por aquí Vaya Es posible que le he matado un tortazo con esto ¡Hop! ¡Todo más por culo! No Cuando quiere quita mucho más Voy a meter una pulita ¡Merma! ¡Vámonos aquí! ¡Eh! ¿Qué hacer aquí? Vamos a guardar Me lo vamos a guardar Y lo vamos a dejar por aquí Así que... Nada Espero que os haya gustado este capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta luego!